Ya de lleno en la campaña, caminando, recorriendo, hoy acá en la ciudad de Posadas, sin dejar de mirar al interior, yo soy de la ciudad de Leandro en Alem, así que también trabajando mucho en la territorialidad de la Unión Cívica Radical, presentando esta candidatura dentro del Frente Juntos por el Cambio, haciendo saber a la ciudadanía que el único Frente que va a presentar diferentes ofertas electorales del Frente Juntos por el Cambio, cómo hacer uso de las PASO. Desdramatizamos la situación de si las PASO, al presentar distintas listas, esto puede generar algún conflicto dentro del Frente, esto no va a ser así, existe un compromiso entre las diferentes fuerzas que integramos el Frente, que una vez superado este PASO del 11 de Agosto, claramente todos juntos vamos a empujar y trabajar para la reelección presidencial de octubre, simplemente en las PASO lo que buscamos es a través del respaldo popular, el respaldo en los votos, ver cómo queda conformada la lista, nosotros creemos que estamos en condiciones de encabezar estas listas, las otras fuerzas también, así que trabajando en ese sentido y desdramatizando esa situación digo de las PASO. Contento y entusiasmado por ser el candidato de la Unión Cívica Radical en su conjunto, la unidad del partido ha formado esta lista, sabiendo que tengo ese respaldo de todo el radicalismo misionero, de un partido que tiene las puertas abiertas, que no tiene los ojos en la nuca y que busca ser o ampliar la representación de misiones dentro del bloque de la Unión Cívica Radical dentro del Congreso de la Nación. ¿La campaña se va a centrar en toda la provincia o más que la dan posadas, donde digo tienen una base de votos bastante importante en la UCR? Toda la provincia, sí, nosotros creemos en la importancia de cada uno de los puntos, las diferentes zonas de nuestra provincia, las diferentes regiones, tienen cada una su particularidad, también la ciudad de Posadas es una ciudad con muchísimos habitantes, es muy importante, pero vamos a recorrer toda la provincia y utilizar como te decía esta territorialidad del partido de norte a sur, de este a oeste de misiones. ¿Y creen que se puede repetir el resultado de junio? ¿O hay chance de por ahí achicar ese margen que hubo con la renovación? ¿O por ahí la bureta corta le juega a favor a ustedes también? No solamente achicar, yo creo que el frente está en condiciones de ganar la provincia de Misiones, conocemos los resultados de 2 de junio, pero también sabemos que en estas elecciones se juegan otras cosas, estamos hablando de la continuidad del gobierno nacional o la vuelta a un sistema que no pretendemos volver, entonces claramente los resultados van a ser otros, el frente al presentar también diferentes candidaturas va a terminar fortaleciendo el resultado, digo, al presentar mayores opciones va a haber una fortaleza, no solamente internamente, sino también hacia afuera en el resultado. Sí, con muy buenas expectativas, porque tenemos un muy buen candidato que encabeza la lista, que es Ricardo Anderson, de la localidad de Alem. Yo tengo el honor de acompañarle, yo soy Lilia Torres, de la Unión Cívica Radical, fui hace unos meses vicepresidente del partido, he ocupado varios cargos partidarios, también soy, para los que no me conocen, soy abogada, asesora del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Trabajo, y me dedico a Derecho Laboral. En el Ministerio de Trabajo soy funcionaria, pero de carrera, por concurso. Bueno, así que las expectativas son muy buenas, desde que la UCR, no es cierto, tiene, como siempre, ante una tarea de esta legislativa, tiene para mostrar, tiene para mostrar, porque tiene, siempre garantiza, no es cierto, la gestión, y más legislativa. Muestra de ello es Luis Pastori, que conocemos, no es cierto, su trayectoria con 400 proyectos, ustedes lo pueden ver, y bueno, nosotros tenemos un desafío para adelante, que es todo lo que es legislación laboral, y bueno, los radicales tenemos que estar ahí para defender los derechos de los trabajadores. Además, ¿radicalismo tiene territorialidad acá en la provincia? ¿No tienen en todas las localidades, tienen representación? Sí, en los 74 o 5 municipios tenemos, hay algunos que no, pero estructuralmente sí tenemos, siempre en un pueblo tenemos un radical, así que bueno, por eso es buena la expectativa. Territorialmente también me he dedicado a trabajar siempre, así que bueno, también tenemos contacto con muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical. ¿Y creen que esto le da una ventaja a ustedes respecto del PRO, que por ahí es un partido más nuevo? No sé si ventaja, pero nosotros las ganas, las fuerzas, el compromiso, eso no nos saca nadie, así que bueno, para nosotros muy buena la expectativa.